La Naturaleza de la Realidad en el Universo Escrito por el Justice, o, Malcom Publicado por la Oficina de Audiolibros Introducción Imagínese estar al borde de un vasto océano, con las olas representando infinitas posibilidades de la realidad. Estás a punto de sumergirte en el intrigante y complejo mundo de la comprensión de la naturaleza de la realidad. Esta exploración nos llevará desde la esencia misma de su percepción hasta las influencias culturales que la moldean. Descubrirás la ilusión del tiempo, te aventurarás en la teoría del multiverso y explorarás las profundidades del espacio. Navegaremos a través de dimensiones superiores, cuestionaremos la relación entre realidad y verdad y nos embarcaremos en la búsqueda de la realidad última. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es Notamos que el 85% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. ¿Listo? Es hora de cuestionar todo lo que has sabido. Sección Ión 1 La definición de la realidad En su búsqueda de comprensión, el término realidad puede parecer un enigma complejo, pero es simplemente el estado de las cosas tal como existen realmente, más allá de la mera percepción o creencia. No se trata simplemente de lo que ves, oyes o tocas, sino de la existencia real de cosas, acontecimientos y hechos. Verá, la realidad no se limita sólo a los aspectos tangibles de la vida, sino que se expande para incluir también lo intangible. Son los pensamientos que piensas, las emociones que sientes y las decisiones que tomas. Es la belleza del atardecer, la calidez de un abrazo y el dolor de una pérdida. Todos son parte de la realidad, aunque no puedas tocarlos físicamente. Quizás te preguntes, ¿cómo se puede definir algo tan vasto y tan complejo? Bueno, analicémoslo. La realidad consta de dos componentes principales, la realidad objetiva y la realidad subjetiva. La realidad objetiva se refiere al mundo físico que existe fuera de tu mente. Es el mundo tal como es, independientemente de tus pensamientos, sentimientos o percepciones. Por otro lado, la realidad subjetiva es tu experiencia personal del mundo. Está moldeado por tus pensamientos, sentimientos y percepciones. En esencia, la realidad es una mezcla de lo objetivo y lo subjetivo. Es el estado real del mundo, combinado con tu experiencia personal del mismo. Comprender esta dualidad es clave para comprender la naturaleza de la realidad. Recuerde, no es tan enigmático como parece, es simplemente el estado de las cosas tal como son realmente. Sección Ión 2 El papel de la percepción Tienes un papel crucial en la configuración de tu realidad, dado que tu percepción puede influir drásticamente en cómo interpretas e interactúas con el mundo que te rodea. Son sus percepciones las que categorizan, simplifican e interpretan la información sensorial, creando su comprensión y experiencia únicas de la realidad. La percepción no es sólo un espejo que refleja una realidad objetiva. Más bien, es un proceso activo que construye una realidad personal. No estás simplemente recibiendo información pasivamente, estás interpretando, procesando y dando significado activamente a esa información. Sus experiencias, valores y creencias pasadas desempeñan un papel en la configuración de estas interpretaciones y, por lo tanto, de su realidad. Es posible que usted perciba un día lluvioso como sombrío y deprimente, mientras que otra persona podría verlo como calmante y pacífico. La lluvia es la realidad objetiva, pero tus percepciones de ella, influenciadas por tus emociones, experiencias pasadas e incluso antecedentes culturales, pueden variar ampliamente. Por lo tanto, su realidad percibida es subjetivamente diferente de la de los demás. Tu percepción también afecta tus interacciones con los demás. La forma en que percibes a alguien influye en tu comportamiento hacia esa persona, lo que a su vez afecta su respuesta hacia ti. Este ciclo de interacción puede reforzar sus percepciones iniciales, convirtiéndolas en una profecía autocumplida. Sección Ión 3 La influencia de la cultura La cultura da forma significativamente a tu interpretación de la realidad, actuando como una lente a través de la cual percibes y comprendes el mundo. Es un filtro que distorsiona, suprime y amplifica varios elementos de su entorno para crear una versión única de la realidad. Esta realidad construida culturalmente está tan arraigada en tu conciencia que a menudo es indistinguible de la verdad objetiva. No se trata sólo del mundo físico. Tu cultura también influye en tu percepción de conceptos abstractos como el tiempo, el amor y la moralidad. Los conceptos que usted considera evidentes pueden resultar completamente ajenos a alguien de un entorno cultural diferente. Esto no quiere decir que una perspectiva sea más válida que otra. Más bien, subraya cómo la realidad es una construcción cultural. Consideremos el concepto de tiempo. En las sociedades occidentales, el tiempo se percibe a menudo como una progresión lineal, un río que fluye del pasado al futuro. Pero en muchas culturas indígenas el tiempo se considera cíclico o incluso no lineal. Aquí, el pasado, el presente y el futuro podrían coexistir, desdibujando los límites. De manera similar, las normas culturales dictan su brújula moral, influyendo en lo que percibe como correcto o incorrecto. Dan forma a su interpretación de los derechos humanos, la justicia y la equidad. Estas construcciones no son universales pero están profundamente arraigadas en culturas individuales. En esencia, la cultura es una herramienta poderosa que moldea tu percepción de la realidad. Es vital recordar que su lente cultural es sólo una entre muchas. Al reconocer esto, podrás empezar a comprender y apreciar la diversidad de la experiencia humana. Sección IOM 4 La ilusión del tiempo Ahora profundicemos en otro aspecto fascinante de la realidad, el concepto de tiempo, que, creanlo o no, muchas veces no es más que una ilusión. Este concepto abstracto, intangible y esquivo, gobierna cada una de tus acciones. Sin embargo, no es tan concreto como podría pensar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el tiempo parece ralentizarse cuando estás aburrido o acelerarse cuando te diviertes? Es porque tu percepción del tiempo es subjetiva y maleable. Está ligado a tu conciencia, tu estado mental y tus emociones. Por tanto, no es una constante universal sino una experiencia personal. Estarías de acuerdo en que el tiempo parece lineal. Naces, creces y eventualmente mueres. Sin embargo, los físicos sostienen que todo el tiempo existe simultáneamente. La teoría de la relatividad de Einstein propone que el tiempo es relativo al movimiento y la gravedad del observador. No es un río constante e inmutable, sino una entidad maleable que se dobla y deforma. Considera esto, siempre estás viviendo en el momento presente. El pasado no son más que recuerdos y el futuro es mera anticipación. No puedes detener el tiempo, no puedes verlo. Lo único que realmente estás experimentando es una serie continua de ahoras. Entonces, ¿el tiempo es real o es sólo una ilusión? Sección Ión 5 Explorando la teoría del multiverso En tu búsqueda por comprender la realidad, una teoría con la que inevitablemente te encontrarás es el intrigante concepto del multiverso. Esta teoría propone que nuestro universo no está sólo, sino que forma parte de una vasta, posiblemente infinita, colección de universos, conocidos en conjunto como el multiverso. Cada universo dentro de este multiverso podría tener sus propias leyes físicas, su propia historia y posiblemente incluso sus propias dimensiones de espacio y tiempo. Lo fascinante es que la teoría del multiverso no es sólo una especulación descabellada. Es una idea que ha surgido de teorías científicas serias, como la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas. En sus intentos de explicar el comportamiento extraño y a menudo contraintuitivo de las partículas más pequeñas del universo, los físicos han descubierto que universos múltiples podrían proporcionar las explicaciones más satisfactorias. Pero no demos por sentado que la teoría del multiverso es una respuesta escrita en piedra. Sigue siendo una teoría y, además, muy controvertida. Muchos científicos se preguntan si alguna vez podremos probarlo empíricamente. Después de todo, si estos otros universos están más allá de nuestro propio espacio-tiempo, ¿cómo podríamos observarlos? A medida que explora este concepto alucinante, cegaramente enfrentará más preguntas que respuestas. Sin embargo, son precisamente estas preguntas las que traspasan los límites de nuestra comprensión. A medida que profundices en la naturaleza de la realidad, descubrirás que la idea del multiverso es sólo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y complicado. Esto nos lleva a nuestro siguiente subtema intrigante, la naturaleza cuántica de la realidad. Sección Ion 6 La naturaleza cuántica de la realidad Al profundizar en la naturaleza de la realidad, descubrirá que el reino cuántico es un mundo fascinante y alucinantemente complejo. Es un mundo que opera con un conjunto de reglas diferente al universo macroscópico que conocemos. Aquí, las partículas pueden existir en una superposición de estados, pueden entrelazarse e incluso pueden atravesar barreras que, en teoría, deberían ser impenetrables. La superposición cuántica, uno de los principios básicos de la mecánica cuántica, sugiere que una partícula puede existir simultáneamente en todos sus estados teóricamente posibles. Pero cuando intentas medirlo, colapsa en uno de esos estados posibles. Es como si una moneda que gira en el aire no fuera sólo cara o cruz, sino ambas al mismo tiempo, hasta que la atrapas. El entrelazamiento cuántico, otra piedra angular de la física cuántica, es un fenómeno en el que las partículas se interconectan. El estado de uno afecta instantáneamente al otro, sin importar la distancia entre ellos. Es un concepto extraño que incluso Einstein denominó acción espeluznante a distancia. Mientras tanto, los túneles cuánticos desafían la física clásica al permitir que las partículas atraviesen barreras como si no estuvieran allí. Es como atravesar una pared, algo completamente imposible en el mundo macroscópico. La naturaleza cuántica de la realidad, por tanto, es un mundo que desafía la intuición y la experiencia cotidiana. Es una parte abstracta, enigmática, pero fundamentalmente esencial para comprender el universo y la realidad en la que existimos. Es una realidad tan fascinante como desconcertante. Sección Ión 7 El poder de la conciencia Cambiando de tema, profundicemos en el poder de la conciencia, un reino tan complejo y profundo como el mundo cuántico que acabamos de explorar. Tu conciencia, en pocas palabras, es tu conciencia. Son los pensamientos que tienes, los sentimientos que sientes y las percepciones que tienes sobre el mundo que te rodea. Es tu realidad personal, un universo interno que existe paralelo al externo. Considere la conciencia como una herramienta. Como una radio sintonizada en diferentes frecuencias, te permite acceder a diferentes capas de la realidad. Cada pensamiento, emoción o percepción que experimentas es como sintonizarte con una estación diferente de la realidad. No eres simplemente un observador pasivo en este proceso, eres un participante activo. Tu conciencia da forma a tu realidad tanto como tu realidad da forma a tu conciencia. Para comprender este poder, imaginemos la conciencia como un océano vasto e ilimitado. Tu conciencia individual es como una gota de agua en ese océano. Puede parecer insignificante, pero cada gota tiene el potencial de crear ondas que afecten a todo el océano. Ese es el poder que tienes dentro de tu conciencia, el poder de influir en tu realidad y en la realidad de quienes te rodean. Sin embargo, es importante señalar que este poder no es absoluto. Está influenciado y limitado por varios factores, siendo uno de los más importantes nuestras percepciones sensoriales. Percibimos el mundo a través de nuestros cinco sentidos, que nos proporcionan una gran cantidad de información pero también restringen nuestra comprensión a lo que pueden detectar. Esto nos lleva a la siguiente sección, donde examinaremos las limitaciones de los cinco sentidos. Sección Ión 8 Las limitaciones de los cinco sentidos A pesar de la gran cantidad de información que recibe a través de sus cinco sentidos, a menudo no es consciente de las limitaciones inherentes que limitan su comprensión de la vasta realidad que lo rodea. Tus sentidos, si bien son indispensables en la vida cotidiana, sólo brindan una visión estrecha del cosmos más amplio, lo que te limita a un rango finito de frecuencias, vibraciones y texturas. Consideremos la vista, por ejemplo. Los humanos sólo pueden sentir una pequeña porción del espectro electromagnético, lo que hace que las frecuencias ultravioleta e infrarroja sean invisibles para los humanos. De manera similar, su audición está limitada a un cierto rango de frecuencias de sonido y no puede detectar variaciones sutiles en el tono que algunos animales pueden detectar. El gusto, el olfato y el tacto también tienen sus limitaciones, lo que restringe su capacidad para comprender plenamente el complejo mundo que le rodea. Además, tus sentidos son propensos al engaño y a la mala interpretación. Las ilusiones ópticas y las paradojas auditivas son excelentes ejemplos de esto, donde lo que percibes no se alinea con la realidad real. Además, su cerebro interpreta datos sensoriales basándose en experiencias y expectativas previas, lo que puede generar percepciones subjetivas y sesgadas. Sección I.O. 9 La relación entre mente y materia Al explorar la relación entre la mente y la materia, descubrirá que es una interacción compleja que da forma significativamente a su percepción de la realidad. Esta intrincada relación afecta la forma en que interpretas e interactúas con el mundo que te rodea. No se trata simplemente de interacción física sino también de los procesos mentales que impulsan esas acciones. Tu mente, un producto de tu cerebro, es una entidad compleja capaz de crear y absorber información. Es la parte de ti que es consciente, que piensa y que experimenta emociones. La materia, por otro lado, representa los aspectos físicos del universo, incluidos tu cuerpo, la tierra y las estrellas. La materia existe objetivamente, independientemente de la percepción de tu mente. Sin embargo, tu mente da forma a tu comprensión de la materia. Cada pieza de información sobre el mundo físico se filtra a través de tu mente, lo que a su vez da forma a tu percepción. El color del cielo, la sensación de una brisa, el olor de una rosa, todo es procesado y le da significado a tu mente. Sin embargo, la relación no es unilateral. La materia también influye en tu mente. Por ejemplo, el dolor físico desencadena respuestas mentales. Del mismo modo, el estado de tu salud física puede afectar tu bienestar mental. En esta danza entre la mente y la materia se forma tu percepción de la realidad. Es fundamental comprender que su realidad, aunque parezca absoluta, es en gran medida una construcción subjetiva de su mente basada en su interacción con la materia. Esta comprensión es un trampolín para nuestra próxima discusión, el papel de las emociones en la configuración de la realidad. En tu percepción de la realidad, las emociones juegan un papel fundamental, actuando como una lente a través de la cual interpretas y respondes al mundo que te rodea. No son sólo estados internos fugaces, sino poderosos modeladores de tu realidad personal. Las emociones colorean tus experiencias, influyen en tu proceso de toma de decisiones y guían tus interacciones con los demás. Considere cómo el miedo podría alterar su realidad. No es sólo una respuesta fisiológica, desencadena un cambio en su percepción, haciendo que las amenazas parezcan más inminentes y las consecuencias nefastas. No estás respondiendo simplemente a una realidad objetiva, sino a una que ha sido distorsionada por tu estado emocional. La alegría, por otro lado, impregna tu realidad de positividad. Amplifica la belleza y la bondad que te rodean, fomentando una perspectiva optimista. Sus decisiones, influenciadas por este estado emocional, pueden implicar más riesgos, ya que la alegría reduce las amenazas percibidas. Sin embargo, no se trata sólo de emociones individuales. La interacción de varias emociones crea un paisaje emocional complejo que moldea continuamente tu realidad. Estás navegando por una realidad que no es sólo objetiva y externa sino también profundamente subjetiva e interna. Tus emociones no son sólo reacciones a esta realidad, son participantes activos en su creación e interpretación. Por tanto, comprender el papel de las emociones es crucial para comprender la realidad. La conexión entre la realidad y las creencias. Cada creencia que tienes juega un papel crucial en la configuración de tu realidad, actuando como un filtro a través del cual interpretas el mundo que te rodea. Estas creencias, ya sean albergadas consciente o inconscientemente, crean un marco que dicta su comprensión e interacción con su mundo. Forman la base de sus decisiones, acciones y reacciones y posteriormente influyen en su realidad. Considere cómo las creencias moldean su percepción. Si cree firmemente que cada revés es un trampolín hacia el éxito, verá los desafíos de manera diferente a alguien que los ve como obstáculos insuperables. En este sentido, tus creencias determinan tu perspectiva y, a su vez, tu realidad. Las creencias no están estancadas, son dinámicos y pueden cambiar con el tiempo. Nuevas experiencias, conocimientos e ideas pueden remodelar sus creencias y alterar así su realidad. Esta fluidez de creencias y su impacto en la realidad sugieren una relación simbiótica entre ambas. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la realidad moldeada por tus creencias es subjetiva. No es una verdad absoluta y universal, sino más bien una interpretación personal del mundo. Reconocer esta distinción es clave para comprender la conexión entre la realidad y las creencias. En resumen, tus creencias actúan como arquitectas de tu realidad. Construyen y deconstruyen, dan forma y remodelan su mundo, creando su interpretación única de la realidad. Al comprender este concepto, estará mejor equipado para comprender cómo sus creencias influyen en su vida y cómo puede utilizarlas conscientemente para dar forma a su realidad. A medida que profundizamos en la naturaleza de la realidad, pasemos a examinar cómo la tecnología afecta nuestra percepción de la realidad. Sección Ión 12 El impacto de la tecnología en la realidad Así como tus creencias dan forma a tu realidad, la tecnología también puede alterar significativamente tu percepción del mundo que te rodea. Considere la realidad virtual. No es sólo un juego, es un mundo completamente diferente al que puedes entrar. Cambia lo que ves, oyes e incluso sientes, ofreciendo una realidad alternativa que puede ser tan convincente como el ámbito físico. El impacto de la tecnología en la realidad no se limita a la realidad virtual. Las plataformas de redes sociales, por ejemplo, tienen el poder de influir en su percepción de eventos, personalidades e ideas. Pueden filtrar o amplificar ciertos puntos de vista, moldeando efectivamente su comprensión de lo que es real o importante. La inteligencia artificial es otra fuerza tecnológica que remodela la realidad. A través de algoritmos, puede predecir sus preferencias, influir en sus decisiones e incluso imitar la inteligencia humana, borrando la línea entre lo humanamente real y lo construido artificialmente. Pero no todo es manipulación. La tecnología también puede mejorar la realidad. Con la realidad aumentada, puedes superponer información digital en el mundo físico, enriqueciendo tu interacción con tu entorno. De manera similar, la tecnología le permite conectarse con personas de todo el mundo, salvando brechas geográficas y fomentando una realidad compartida, aunque digital. Si bien está claro que la tecnología altera la realidad, es fundamental recordar que no eres un receptor pasivo. Eres un participante activo en esta era digital, tienes el poder de elegir cómo la tecnología afecta tu percepción de la realidad. Es un delicado equilibrio que requiere discernimiento, pensamiento crítico y un compromiso consciente con la tecnología. Después de todo, la realidad que experimentas es una interacción compleja de tus creencias, percepciones y las herramientas tecnológicas a tu disposición. Sección Ión 13 La interacción del libre albedrío y el determinismo Estás constantemente involucrado en la intrincada danza entre el libre albedrío y el determinismo, moldeando y siendo moldeado por la realidad que habitas. Estas dos fuerzas, aparentemente en desacuerdo, en realidad se entrelazan para moldear el tejido de tu existencia. El libre albedrío, la noción de que tus acciones son producto de un pensamiento y una decisión independientes, te da una sensación de control sobre tu vida. Por otro lado, el determinismo sostiene que nuestras acciones están predestinadas, moldeadas por eventos precedentes o leyes de la naturaleza. Considere sus elecciones, por ejemplo. ¿Podrías pensar que estás tomando decisiones de forma independiente, pero lo es así? Tus preferencias, tendencias e incluso tus elecciones espontáneas están influenciadas por toda una vida de experiencias y circunstancias que has encontrado. Eso es determinismo en juego. Sin embargo, el mismo acto de reflexionar sobre esto, de ser consciente de las fuerzas en acción, es un ejercicio de libre albedrío. Por lo tanto, no eres un simple títere del destino, sino un participante en su configuración. Estos conceptos no son mutuamente excluyentes. Coexisten, creando una interacción dinámica. En la gran danza de la existencia, el determinismo marca el ritmo, mientras que el libre albedrío te permite seguirlo como desees. Esta interacción forma una dialéctica que da forma no sólo a tu realidad individual, sino también a la experiencia humana colectiva. Comprender esta interacción profundiza tu comprensión de la naturaleza de la realidad. Es un tema complejo y fascinante, pero no te detengas aquí. A continuación, exploraremos algo aún más alucinante, la existencia de realidades paralelas. Sección Ión 14 La existencia de realidades paralelas Ahora, imagina esto, no hay una sola realidad moldeada por tu danza del libre albedrío y el determinismo, sino múltiples realidades paralelas que coexisten al mismo tiempo. Esta no es la trama de una película de ciencia ficción, sino un concepto que algunos físicos cuánticos toman en serio. La idea se conoce como la teoría del multiverso. En esta incontable variedad de universos, todos los resultados posibles de cada evento existen en alguna parte. No estás simplemente viviendo tu vida, estás viviendo innumerables versiones de ello. En una realidad, eres un científico de renombre mundial, en otro, eres un artista. Este concepto, aunque alucinante, es una extensión lógica de la mecánica cuántica, específicamente la interpretación de muchos mundos. ¿Pero cuál es la evidencia? No puedes saltar a una realidad alternativa para confirmar su existencia, ¿verdad? Bueno, no se trata de observación directa, sino de indicaciones indirectas. La mecánica cuántica, la mejor teoría que tenemos para el mundo subatómico, predice realidades paralelas. El famoso experimento de la doble rendija, en el que las partículas actúan como si conocieran todos los caminos posibles, se cita a menudo como prueba indirecta. Sin embargo, es importante recordar que esta es una interpretación entre muchas. Los científicos no han llegado a un consenso y existe un acalorado debate sobre la naturaleza de la realidad. La existencia de realidades paralelas no es sólo una idea elegante, es un replanteamiento radical de nuestra comprensión de la realidad. Desafía nuestras nociones de lo que es posible y cuestiona la singularidad de nuestra existencia. Así que mantén la mente abierta y recuerda, la realidad puede ser mucho más extraña y compleja de lo que jamás hayas imaginado. Sección Ión 15 Naturaleza de los sueños y de los sueños lúcidos Sumergiéndonos en el reino de los sueños, exploremos cómo sus visiones nocturnas y su lucidez pueden arrojar luz sobre la naturaleza esquiva de la realidad. Los sueños, esos efímeros jirones del subconsciente, no son meros pensamientos ociosos. Son un juego intrincado de la poderosa capacidad de creación de tu mente, que a menudo refleja tus emociones, deseos y miedos más profundos. Los sueños lúcidos, un fenómeno en el que eres consciente de que estás soñando y puedes influir en la dirección del sueño, profundiza aún más esta intriga. Es una demostración de la capacidad de tu mente para difuminar las líneas entre el consciente y el subconsciente, entre la realidad y la ilusión. Mientras recorre los paisajes de sus sueños, no serás sólo un observador pasivo. En un sueño lúcido, eres un participante activo, un creador. Podrás volar, conocer personajes históricos o vencer tus miedos, siendo consciente de que es un sueño. Esta conciencia dentro del estado de sueño no es sólo intrigante, es una ventana a una realidad alternativa creada por tu mente. ¿Pero qué significa esto para nuestra comprensión de la realidad? Si tu mente puede crear experiencias tan vívidas e inmersivas que parecen tan reales como cualquier momento de vigilia, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de la realidad misma? ¿Podría ser que la realidad no sea sólo lo que percibimos cuando estamos despiertos, sino que también abarque las realidades surrealistas y fantásticas que habitamos en nuestros sueños? Si bien es posible que estas preguntas no tengan respuestas definitivas, explorar la naturaleza de los sueños y los sueños lúcidos ciertamente puede proporcionar conocimientos profundos sobre la naturaleza enigmática de la realidad. Así que la próxima vez que te quedes dormido, recuerda, no sólo estás soñando, te estás aventurando en otra faceta de la realidad. Sección Ión 16 El concepto de realidad simulada En el ámbito de la exploración de la realidad, sumergámonos en el concepto de realidad simulada, una teoría que sugiere que estás viviendo dentro de un universo cuidadosamente diseñado y generado por computadora. Esta noción, aunque abstracta, no es tan descabellada como parece a primera vista. Poderosos avances tecnológicos han allanado el camino para tales hipótesis al introducir la posibilidad de crear entornos virtuales increíblemente realistas. Imagínese esto, toda su vida, sus pensamientos, emociones y experiencias son el resultado de un código meticulosamente diseñado. En realidad, no estás respirando aire ni sintiendo el calor del sol, en cambio, estás experimentando la interpretación de estos fenómenos por parte de un programa complejo. Esto es lo que propone el concepto de realidad simulada. La teoría está respaldada por argumentos de las matemáticas, la física, la filosofía y la tecnología. Se basa en la idea de que si una sociedad alcanza un grado particular de avance tecnológico, podrá simular un universo. Y si eso es posible, ¿cómo puedes estar seguro de que no estás ya dentro de esa simulación? Si bien la idea puede parecer inquietante, no disminuye la autenticidad de sus experiencias. Las emociones que sientes, las lecciones que aprendes y las relaciones que construyes son reales para ti. Dan forma a tu existencia, ya sea orgánica o simulada. Ahora que hemos desarrollado el concepto de realidad simulada, es igualmente esencial considerar el papel del lenguaje en la configuración de nuestra percepción de la realidad. Una transición que nos lleva a la próxima exploración de la influencia del lenguaje en la realidad. Sección Ión 17 La influencia del lenguaje en la realidad Sin lugar a dudas, estás determinado por el idioma que hablas, que no sólo comunica tus pensamientos sino que también influye en tu percepción de la realidad. Este determinismo lingüístico, una teoría bien reconocida en el campo de la ciencia cognitiva, sostiene que los matices de tu lenguaje pueden incluso afectar la forma en que entiendes e interactúas con el mundo. Considere cómo algunos idiomas pueden tener varias palabras para un solo concepto en otro. Un Inuit, por ejemplo, tiene varias palabras para nieve, mientras que un hablante de inglés sólo tiene una. Estas diferencias lingüísticas pueden afectar significativamente la forma en que los individuos perciben y categorizan sus experiencias. Los Inuit, en este caso, podrían ver diferentes tipos de nieve como fenómenos completamente distintos, mientras que el angloparlante podría verlos como variaciones del mismo concepto. Pero no se trata sólo de vocabulario. La estructura del lenguaje también es importante. Por ejemplo, algunas culturas utilizan una estructura lingüística que enfatiza el paso del tiempo, lo que puede llevar a una mayor conciencia de los aspectos temporales de la vida. Los hablantes de dichas lenguas tienden a estar más orientados al futuro que aquellos cuyas lenguas se centran menos en el concepto de tiempo. Sin embargo, es imperativo tener en cuenta que el lenguaje no dicta sus pensamientos, simplemente los influye. Es una herramienta que te ayuda a construir y explicar tu realidad, no una prisión que limita tu comprensión del mundo. A medida que profundizamos en la naturaleza de la realidad, la influencia del lenguaje en la percepción es sólo una faceta. Pasemos ahora a explorar el papel de la intuición en la percepción de la realidad. Sección Ión 18 El papel de la intuición en la percepción de la realidad Tu intuición no es sólo una sensación ambigua, es una comprensión intuitiva que a menudo da forma a tu percepción de la realidad. La intuición, ese empujón sutil desde dentro, actúa como tu brújula interna y te guía a través del laberinto de la vida. Este proceso subconsciente, a menudo descartado como irracional, juega un papel fundamental en la forma en que percibe e interactúa con su entorno. La intuición vincula las mentes consciente y subconsciente, revelando ideas que el razonamiento racional puede pasar por alto. Es una herramienta que te ayuda a darle sentido al mundo, incluso cuando no tienes todos los hechos. La intuición no se trata de certeza, se trata de posibilidades. Le permite percibir patrones y conexiones que no son evidentes de inmediato. Sin embargo, su sistema intuitivo no es perfecto. Es susceptible a prejuicios y puede llevarte por mal camino. Podrías sacar conclusiones precipitadas, sobreestimar tus habilidades o malinterpretar las señales. Pero incluso con estos posibles obstáculos, la intuición sigue siendo un activo valioso. Es un tipo diferente de inteligencia, que a menudo se subutiliza. No puedes simplemente desconectar tu mente racional y confiar únicamente en la intuición. Más bien, se trata de encontrar un equilibrio. Utilice su mente racional para analizar, escudriñar y cuestionar. Utilice su intuición para soñar, explorar y visualizar. Estos dos sistemas, cuando trabajan juntos, pueden proporcionar una comprensión más completa de la realidad. En resumen, la intuición es una parte integral de cómo percibes la realidad. Es una guía subconsciente que da forma a tus acciones y decisiones. Así que la próxima vez que tu instinto te diga algo, no lo descartes. Podría ser tu intuición tratando de darle sentido a tu realidad. Sección Ión 19 La naturaleza del espacio y la realidad A lo largo del tiempo, probablemente hayas reflexionado sobre la naturaleza enigmática del espacio y la realidad, y no se trata sólo de ti, es un enigma con el que los humanos hemos luchado durante siglos. La idea de que el espacio y la realidad son dos elementos inseparables de nuestra existencia ha sido la base de muchas teorías filosóficas y científicas. Vives en un mundo tridimensional, pero estás limitado por el tiempo, una dimensión que es esquiva y abstracta. El espacio, tal como lo entiendes, es un concepto físico. Es donde existen las cosas, donde la materia interactúa y donde se propaga la energía. Es un escenario donde se desarrolla la gran obra de la existencia. Es infinito, pero limitado, paradójico, ¿no es así? La realidad, por otra parte, es más complicada de definir. Es tu percepción del mundo que te rodea, moldeada por tus experiencias, tu cultura y tu conciencia. Es a la vez subjetivo y objetivo, una mezcla de lo tangible y lo intangible. Es el mundo tal como lo conoces, pero también es el mundo tal como existe más allá de tu comprensión. La relación entre espacio y realidad es compleja. Están entrelazados de una manera que resulta difícil desentrañar. Se moldean mutuamente, se definen mutuamente y, sin embargo, existen de forma independiente. El espacio es parte de tu realidad, pero tu realidad no es solo espacio. Es una red de experiencias, pensamientos y percepciones. Ahora, profundicemos un poco más. Exploremos la existencia de dimensiones superiores y cómo podrían remodelar su comprensión del espacio y la realidad. Sección Ion 20 La existencia de dimensiones superiores En el vasto ámbito de la física, existe una teoría fascinante que sugiere la existencia de al menos diez dimensiones, lo que podría alterar drásticamente nuestra comprensión del espacio y la realidad. Ahora, no te preocupes, esto no es tan intimidante como parece. Imagina la vida tal como la conoce, pero con capas añadidas de profundidad y complejidad. Ya estás familiarizado con las tres dimensiones del espacio, largo, ancho y alto. Agrega el tiempo y habrá tocado la cuarta dimensión. ¿Pero qué pasa con los otros seis? Estos no son evidentes para nosotros, pero no están completamente fuera de nuestro alcance. Se teoriza que están compactados o acurrucados en una escala tan pequeña que está más allá de nuestra percepción humana. La teoría de cuerdas, un concepto popular pero abstracto de la física cuántica, postula estas dimensiones adicionales. Sugiere que, en el nivel más fundamental, todo en el universo está formado por pequeñas cuerdas que vibran en diez dimensiones. Se cree que estas vibraciones dan lugar a las partículas y fuerzas fundamentales de la naturaleza. ¿Pero por qué importa todo esto? Bueno, de ser cierto, podría revolucionar nuestra comprensión del universo. Podría reconciliar los aparentes conflictos entre la mecánica cuántica y la relatividad general, dos pilares de la física moderna. Incluso podría allanar el camino para una teoría del todo unificada, un santo grial en física teórica. Descubrir estas dimensiones superiores es todavía un trabajo en progreso y no es una tarea fácil. Pero en la búsqueda de la verdad no se debe dejar piedra sin remover. ¿Y quién sabe? Es posible que estés viviendo en un universo de diez dimensiones sin siquiera darte cuenta. Sección Ión 21 La relación entre realidad y verdad Mientras reflexiona sobre la posibilidad de un universo de diez dimensiones, profundicemos en la intrigante relación entre realidad y verdad. Verá, la realidad representa el estado de las cosas tal como existen realmente, más allá de interpretaciones o percepciones. Por otra parte, la verdad encarna hechos o creencias que se aceptan como correctas o genuinas. Aquí está la parte fascinante, la verdad y la realidad a menudo se cruzan, pero no siempre son sinónimas. Por ejemplo, es cierto que estás leyendo este artículo ahora mismo, eso es un hecho. Pero su realidad, su interpretación y percepción de este artículo, puede diferir de la de los demás. Su realidad está moldeada por sus experiencias, conocimientos y perspectivas únicos. Ahora, consideremos una teoría científica. Se presenta como una verdad basada en la evidencia actual. Sin embargo, a medida que surjan nuevas pruebas, esa verdad podría cambiar. Sin embargo, la realidad es que la teoría se consideró cierta en un momento determinado. Entonces, usted podría preguntarse, ¿qué es más importante, la realidad o la verdad? Bueno, no hay una respuesta sencilla. Es porque la importancia de cada uno depende del contexto. En un tribunal de justicia, la verdad tiene más peso. Sin embargo, en una discusión filosófica sobre la percepción, la realidad podría tener prioridad. Sección Ión 22 La búsqueda de la realidad última En tu viaje para comprender la realidad última, descubrirás que es una búsqueda que profundiza en los misterios de la existencia y la conciencia. Esta no es una tarea sencilla. Estás intentando descubrir verdades más allá de las percepciones superficiales de la realidad. Tendrás que atravesar el laberinto de experiencias subjetivas, hechos objetivos y el complejo entrelazamiento de ambos. Rápidamente te darás cuenta de que la búsqueda de la realidad última es una exploración de lo abstracto. Es un sondeo de lo invisible, de lo imperceptible. Cuestiona la naturaleza de la conciencia, la esencia de la existencia y las verdades fundamentales de nuestro universo. Es una contemplación de lo que es real más allá de nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Descubrirás que la realidad no es sólo lo que puedes tocar, ver u oír, también es lo que puedes entender, inferir y percibir en tu mente. La búsqueda te lleva más allá del ámbito físico, hacia lo metafísico, hacia ámbitos donde la ciencia empírica puede fallar, pero la investigación filosófica prospera. El viaje es desalentador, pero también fascinante. Hay una especie de liberación intelectual en esta búsqueda de la realidad última. No estás sujeto a las limitaciones de las leyes físicas ni al pensamiento convencional. En cambio, eres libre de explorar, cuestionar e imaginar. Pero recuerde, esta búsqueda no promete respuestas definitivas. Es una exploración continua, una búsqueda perpetua. La realidad última puede seguir siendo para siempre un misterio, pero es un misterio que vale la pena explorar. Y en esta exploración, encontrarás una comprensión más profunda de la existencia, la conciencia y, de hecho, de ti mismo. Entonces, viajaste a través del laberinto de la realidad, descifraste su compleja naturaleza y te encontraste cuestionándolo todo. Se podría argumentar, pero la realidad es tangible, no es una ilusión. Sin embargo, ¿no es sorprendente darse cuenta de que nuestra percepción, nuestra cultura e incluso el tiempo mismo pueden distorsionar esta llamada realidad tangible? La búsqueda de la realidad última es una búsqueda de la verdad, un despertar a dimensiones superiores y una exploración del multiverso. Es profundo, desconcertante e infinitamente fascinante. Gracias por escuchar o leer esto desde la Oficina de Audiolibros.